El Navarra en War Concept es un pick-up basado en el popular NP300 Frontier de Nissan, un vehículo que ha sido diseñado como plataforma de rescate en las condiciones más difíciles y extremas. En comparación con el pick-up tradicional de Nissan, la altura total se ha elevado 50 milímetros, lo que mejora las capacidades todo terreno del vehículo. La cabina de pasajeros incluye un perfil de techo totalmente rediseñado y 136 milímetros más alto que el del Frontier. Incorpora un potente equipo de iluminación LED de 360 grados con sirenas azules estroboscópicas de emergencia en las cuatro esquinas. El Navarra en War Concept, con equipamiento vital para tareas de emergencia y rescate en caso de desastres, incluye un dron avanzado que recaba información vital sobre los peligros a los que se podría enfrentar el personal de rescate. También equipa un paquete de baterías portátiles. Se basa en la probada tecnología de baterías que incorporan los vehículos 100% eléctricos de la marca. Utilizan la energía generada por el motor diésel de 2,3 litros de doble turbo de 190 caballos para estar preparadas en caso de emergencia. En una situación de rescate se pueden usar para accionar equipamiento de corte especializado o dispositivos de elevación y han sido específicamente diseñadas para ofrecer una alternativa eficiente a un generador de gasolina. Dos bandejas extraíbles de fibra de vidrio ocupan el resto del espacio de la plataforma de carga. La bandeja superior incluye objetos ligeros como dos radios bidireccionales, cuerdas y un hacha. La bandeja inferior es más profunda y estrecha. Se usa para almacenar objetos grandes como un depósito de oxígeno y el kit de reanimación, chalecos salvavidas y elementos de flotabilidad.